Pintaron un mural en Fuerte Apache para pedir por Tevez a la Selección. En un paredón del Club de Fútbol Infantil Santa Clara se puede ver un mural con la leyenda Tevez a la Selección. Está pintado de celeste y blanco, lleva el número 11 y a un costado dice Brasil 2014. Los mensajes de texto en celulares no empeoran la ortografía de los jóvenes. Un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Científicas afirma que la redacción de mensajes de texto en el teléfono móvil, utilizando contracciones y alterando las palabras, no empeora la ortografía de los adolescentes. Al contrario de los temores que se expresan a menudo, los buenos estudiantes son quienes utilizan muchos texitismos en ruptura con el código tradicional, mientras que los menos buenos no utilizan tanto. El gobierno de Venezuela obliga a dueños a venderle la propiedad a inquilinos. Los dueños de inmuebles alquilados en Venezuela hace 20 años o más deberán venderlos a sus arrendatarios en un plazo perentorio de 60 días o afrontar multas cuya mora derivará en posteriores embargos. El decreto del Ministerio de Vivienda advierte que la multa inicial será de 2.000 unidades tributarias, equivalente a 254.000 bolívares. Esto fue Aún Clic.